Le presentamos los avances en la tecnología, a continuación la información. La Lava Genie es una guitarra digital que rompe los moldes tradicionales, carece de cuerdas y en cambio utiliza una interfaz sensible al tacto que permite a los usuarios tocar, pulsar y deslizar los dedos para crear sonidos. La Genie cuenta con una superficie dividida en zonas de acorde y un área para arpegios, lo que permite al usuario ejecutar secuencias de acordes y ritmos complejos, con gestos simples, sin la necesidad de una técnica avanzada en guitarra. Además de la capacidad de producir música desde cero, la Genie incorpora un controlador de cinco almohadillas luminosas que permite lanzar secuencias, sonidos y ritmos en tiempo real. Esta combinación de tecnología táctil y elementos visuales hace que la Genie sea accesible para personas con poca o ninguna experiencia en instrumentos convencionales. Según Lava Music, es un dispositivo que permite a cualquiera hacer música en cuestión de segundos. La Lava Genie está diseñada para usarse de manera autónoma, pero la experiencia se amplía a través de la aplicación Lava Plus, que ofrece un catálogo extenso de canciones. Así como una variedad de sonidos y efectos personalizables. La aplicación además utiliza una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a crear y mejorar sus composiciones, sugiriendo acordes y transiciones de manera guiada. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular, con más de 2 millones de seguidores.